Esa es suaveza. ¿Qué es para eso? ¿Le puede estar más duro? Duro, bonito. Es más cima. Uy, aquí ya voy a bajar un desforo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Construyendo la casa de mis sueños. El día de hoy, youtubers me van a acompañar porque vamos a hacer una nueva locura. El día de hoy me acompañarán a pasar todo el día construyendo mi casa, la Lulu House. Vamos a hacer muchas labores, mejor dicho, construyendo todo lo que me pongan a hacer lo voy a hacer el día de hoy. Hoy me voy a poner en los zapatos de los muchachos que están construyendo mi casa. Por acá atrás la pueden ver. Voy a hacer lo que me toque, a pegar adobe, a revolverse junto, no sé. Vamos a ver qué me ponen a hacer. Ya, comenzamos. ¿Cómo se pone esto? Yo creo que ya. ¿No es que va de nadie? Yo creo que sí. Gafas, primero que todo, la seguridad. ¿Listo, Lulu? Ya. Estamos listos para empezar las labores de la Lulu House. Vamos a ver qué tan difícil, qué tan pesado es un día de trabajo aquí en mi mansión. Se está grabando, espero que a mí no me... Les presento a Cristian, él es el ingeniero de la Lulu House, él es el que está haciendo posible todo esto. ¿Cuál va a ser la primera tarea? La primera tarea va a ser la parte de la carretera. Esto se ve peligroso. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Eso, no, pero, pero, de lado, de lado, de lado. Tengo miedo. Esto es muy difícil. Entonces, esto tiene que quedar como? Pare, así, un minuto. Así. Que quede así. No, 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 no. No, 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 no. Demasiado, demasiado. Arrastradito, arrastradito. Eso. ¿Aplastro? Sí, hacia abajo. No, 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 no. No tiene mucha fuerza. Ya no sirve. Vamos a ver cómo se puede cortar baldosas. Ahí. Ahí. Eso es derecho. Es friñalos, frescas. Bien. Ahí. Perfecto. No sabía que así se cortaban las baldosas. Y ahora. Ahora sí, pega. A pegarla. Tengo miedo. Ahora es la baldosa que acabo de cortar. Vamos a pegarla. Miren cómo está quedando el baño. Este es el baño social. Las baldosas, un trabajo muy difícil. Sí, está quedando bonito todo este baño. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, más o menos. Más o menos. Una, dos. Que se corte todo. Perfecto. Vuelve y pásenla. Wow. Esto es un labor. Y entonces así pegan todas las baldosas. No, sí. No, no. Y hasta allá la pones ahí. Mira, aquí tengo una línea. Esa línea es ya. 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 Nos va a quedar inmortalizada y que es la primera baldosa que pegué en mi casa. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Con este va a sientas. ¿Y no se quiebra? No. Dale pues. Dale dos cauchos. Eso, eso va a ver. Para eso. Después va a estar más duro. Uy. Eso, así. Bob, el constructor. Pegué la primera baldosa de mi casa. Ahí quedó ya la baldosa. Ya estoy cansada. No, ya me puedo ir para mi casa. Ya termineciéndolo. Vamos, vamos para allí. La siguiente tarea de la Lulu House. Vamos a estucar. ¿Está lista? Vengo a robarle el trabajo. Yo miro primero cómo se hace. Aprende y agarré un yenito por decir algo. Así. Agarré la completita. Sin apretarla mucho, pero rematadita. Una mano izquierda. Eso. Agarro estuco. De aquí. Ase. Allá. Eso. ¡Ya aprendí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ya. Ah, está quedando listito. Así. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Ya recuerdo desde el estuco de la época de la mano. ¿Qué tal le dan a Lulu? La trabajadora de la dibujada. Queda contratada, pasé la prueba. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valientes. Definitivamente soy de Cuchillo. Mejor para ellos. Hemos hecho esta tarea. Otra. Luego es juntarlas a Chelly Javi. ¡Ah, no! Para que queden bien, bien comida. Para que queden bien, bien comida. Pues con esa lina uno empieza así. Arriba y abajo. Entonces de pasar así, queda así. Al menos puedo decir que participe en la construcción de mi casa. Está quedando lisita. Yo ya la veo muy bien. Y después del lijado que sigue. La siguiente tarea es aplicar pincelos. A ver si me da pincelos pilares. ¡Uf! ¡Qué calor! Ahora es como así. Y después así. Yo creo que esto de pintar no es lo mío, pero yo intento. Bueno, ya sigue sacar el agua de la piscina. Ahora sí viene lo chido. Ahora sí, vamos para la mejor parte de la casa. La discoteca. Vamos a ver qué me ponen a hacer por allá. Acabamos de bajar a lo que será el futuro. Estudir música donde grabaré mis canciones y la discoteca. Yo hace tiempo no venía acá y creo que está súper diferenciada. Ahora sí, voy a hacer mi siguiente tarea. Vamos a apoyar a un hermano pegando bloques. ¿Cómo es que se pegan los bloques? ¿Qué son estos? Sí, sí, yo a mí. ¡Uy! 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 Pero usted los levantó también como si pesara nada. Pues a su base, su base y él le muestra como se prepara la mezcla. Y vamos con el proceso. Vaya preparando, vaya mezclando. Puey, cójalo acá. ¿Cómo? ¡Calla! Perdóneme, es que yo nunca había hecho esto en mi vida. A ver, ¿sé cómo lo hace? Ah, sí, tía. ¡Usted debe ser el propio para volver una tía en la vida! a y mira para el estilo a ver el estilo a ver el estilo claro, aquí cuando tienes que acomodar para que de frente no le he dado me ha quedo sin mitad me ha quedo parecido bueno, esta en tibera, esta en tibera no estoy bien uy pesadito se acabó y se murió ya casi muy lenta la trabajadora vea, vea, vea a ver y es que hace maromas con él en el aire y todo mira pues como hay que coger se coge ya acá y ya acá ahora si, el primer adorno que vamos a poner es que ya va a ser eso pues esto es una tarea muy difícil ¿cómo se llamó usted? Germán Germán, mi respeto me le quito el sombrero porque pegar eso sabe a beso me le quito el casco me le quito el casco esta, una de las tareas más difíciles de construir una casa a repalear a repalear no llevo ni la mitad de la jornada, no llevo casi nada que ya estoy casi sudando es algo que quiere mucho trabajo no si ustedes no toman agüita esta trabajadora ya está pidiendo de vacaciones, vea no, una vacacioncito de un año porque esto ya está muy lleno uy, aquí ya voy a bajar músculos ya para que gimnasio todos los días este voleo que cae la volteo si volteo mi papá riendo si, mi papá riendo se de bien ayúdame mi rino estamos aquí en lo que será mi futuro cuarto Vamos a pegar como el drywall del techo. Ahí está bien, vale. ¡Ahhh! Ahí sí. Bueno, ahora sigue lo que es la masillada. ¿Y eso qué es? Esto es lo que se hace para que el cielo no se reviente. ¡Wow! Son promesionadas. 25 años ya trabajando esto, si no, no va a aparecer ya. No, ya no va a aparecer, ya no va a aparecer. ¿Es complicado eso? No, 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 para nada. No, 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 con esta. Esta es para correr. Entonces esta es la base para que eches la masilla. Y con esta comer. Como hacías una curieza. Listo, mira, coge el bollito de acá. No, al contrario, la mano debe quedar por debajo. Eso, eso. Así le hace más la cinta. Tiene mejor a la prender la cinta. Eso. Ya ahí coge la cinta. Madrogué mañana. ¡Ahhh! ¡Se mamó! No fue que la portó a la mitad. Bueno, la pegó al contrario, pero no importa. Ah. Ya jale la cinta. Eso. 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 Es perfecto, ¿verdad? Sí. Perfecto, ¿verdad? Eso. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. La verdad que los admiro muchísimo porque no es nada fácil. Bueno, yo que hoy estuve como... No, no, no. Ya estoy quedando. Ya no voy más. Muchas gracias porque ustedes están aquí los cinco días de la semana. Lo valemos muchísimo. Y gracias por hacer es posible esto. Bueno, no, no, no. Nos vemos en un siguiente video. Gracias por acompañarme. Bye. Ahora sí. ¿Es todo? ¿A quién? Se lo entrego. Muchísimas gracias. Y esto. Listo. Gracias. Salí sudando.